Morelos es el Cervantino. El nombre de la banda es Meteora, el género es rock electrónico con tintes alternativo. Sí, estamos muy emocionados porque también es un foro de más de 3 mil gentes donde vamos a tocar y creo que esos foros son los que valen la pena para los grupos de rock. Los invitamos a que nos vean y a que se enlacen con el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias.